Tú trabajas en UCI, ¿no? Y precisamente el que es el propietario de UCI en este momento es uno de los asesores de Pedro Castillo. Tú has delindado, vi tu Twitter, pero en todo caso, ayúdame a entenderlo mejor. ¿Cómo te has sentido? Sí, yo, bueno, esta semana ha sido una semana bien difícil, obviamente. Yo ante todo formé un proyecto, tengo una amistad con Miguel, y formamos un proyecto de cero, con una línea en la que creíamos, y una vez que se ha confirmado lo que se confirmó esta semana, yo primero deslindé y aprovecho para comunicar en tu programa que el día de ayer hablé con él y le entregué mi carta de renuncia. O sea que ya no trabajo en UCI. Voy a honrar mi compromiso, que era hasta el jueves 3. El jueves 3 era mi última aparición en edición especial en UCI, pero lamentablemente Miguel ya había optado por defender una postura que es contraria a todo lo que yo soy como persona y a todo lo que defiendo, también en edición especial, como empresario, como gerente, como persona, y todo lo que yo aspiro a defender en mi espacio que es edición especial, y ya para mí era imposible permanecer en el canal. ¿Fue una sorpresa para ti? Porque entiendo que se conocieron además a partir de tu entrevista, probablemente. Porque dice, lo conocí cuando fue a los estudios de UCI y ahí se entabló esta relación. ¿Que yo me conocí con quién? No, que Miguel del Castillo se conoció con Pedro Castillo. Ah, no, no, yo no sé cuándo se habrán conocido. Yo sí sé que esa nota, yo no tuve nada que ver, me la agendaron y yo hice la nota. No sé cuándo es que se conocieron ellos, si se conocieron de antes, si se conocieron ese día. Eso sí no te lo puedo decir. Y ya como voy a ir cerrando, hay un tema que es muy recurrente en el lenguaje de Pedro Castillo y que también es muy recurrente en la palabra más usada.